Benedetto fue héroe en el superclásico y con gol del Pipa, Boca venció a 1-0. El encuentro fue muy parejo, ambos tuvieron pocas llegadas y en el segundo tiempo, cuando el partido no tenía dueño, llegó este córner de Ramírez justo a la cabeza del Pipa Benedetto para poner el 1-0. Así el delantero corta una larga racha negativa de no poder convertir un gol y encima le da un triunfo clave al Ceneise. En el final el millonario intentó, pero no pudo hacer nada, a pesar de la expulsión de Marcos Rojo, faltando muy poco para el cierre. Con esta victoria frente a River, los de Ibarra quedan cuartos a 2 puntos de la cima. ¿Crees que fue justo el triunfo de Boca? Los leemos en los comentarios.